No te calles Con el objetivo de hacer frente a la violencia contra la mujer, hoy el movimiento global de activistas V-Day lanza la campaña Un Billón de Pie, One Million Rising. Y el Perú no es la excepción. Súmate, no te quedes en silencio. Sigue cayendo El apoyo a la revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, cayó 4,3 puntos porcentuales en febrero, según la reciente encuesta de CPI. Un 56,7% afirma que votará por el sí, frente a un 61% de la anterior encuesta, mientras que un 36,9% asegura que votará por el no. Lo enjuiciarán El municipio provincial de Lima acordó enjuiciar al alcalde de San Juan del Urigancho, Carlos Burgos Orna, por el delito de omisión de funciones contra la administración pública. ¿Desesperados? El personero legal del SII, Luis Tudela, presentó una denuncia contra la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, por el supuesto delito de abuso de autoridad. Mis cuentas las pago yo. Ante las críticas sobre el gasto de su viaje a la Antártida, el presidente Humala señaló que él es responsable de sus propias cuentas. Quieren su placa Jorge del Castillo denunció que el presidente Humala retiró la placa que mandó colocar a Alan García en la Antártida hace 25 años. Piden ayuda Ofrecen recompensa de 5.000 soles a quien brinde datos sobre el presunto sicario que asesinó al vicepresidente regional de Amazonas, Augusto Wong López. Y ahora El Ejército de Colombia calificó como una nueva mentira que el Ejército de Liberación Nacional liberará a 5 trabajadores. El Ejército de Colombia